¡Vámonos a bailar! Vamos a agarrar parejitas damas y caballeros de los temas nuevecitos de los temas que andamos promocionando los nuevecitos del grupo que acaba de tocar nuestros grandes amigos del grupo Los de Aquino que vinieron hoy desde México, desde Cholulita la Bella hoy trajimos los nuevecitos, se llama y se titula Otro Día Más Sin Verde, así que ¡vamos a bailar! ¡Agárrense una vieja, que no sea tan vieja y saquen a bailar! ¡Vamos a bailar esa noche, Cholulita la Bella! Se llama Un Día Más Sin Verde ¡Echo de Manuel! ¡Emanuel! ¡Global Sonidero! ¡Venga el acordeo! ¡Ay, Miguel! El sonido ¿Cómo se llama el sonido? El sonido pocas cosas Me siento El sonido que te hace venir A bailar La voz que preñas En mis frases ¡Ven, Cholul! ¡Vamos a bailar! ¡Va! ¡Va! Quiero amarrarte a mí ¡Todos los coches de Guerrero! ¡Trapa! ¡Trapa! ¡Allá! Estariendo ¡Va! ¿Cómo puedes estar? ¿Así? Estar ¡Con sabor! ¡Así es ti! ¡No, no, no! ¡Richard TV! ¡El que todo lo ve! ¡El que todo lo ve! ¡Isabeli! ¡Ahí tenemos las gorras, chamarras! ¡Allá en la entrada! ¡No sé por qué! ¡Dime! ¡Playeras! ¿Cómo se llama? ¡Va! 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 ¡No puedo más! ¿Cómo se llama? ¡Otro día más sin verte! ¡Para la inquieta que nos acompaña! ¡Y toda la banda niños malos quinta avenida! ¡Va! ¡Va! ¡Ahí está bailando el mocho! ¿Dónde está el mocho? ¡Y así como bailan, echaran tortillas a mano, mijas! ¡Y amas sin verte! ¡Oh, oh! ¡Venga los amores! ¡Venga los amores! ¡De repente los amores hoy! ¡Los de aquí! ¡Sube de esa caja tú con las bocinas a San Francis! ¡A no ser tú no tiene olla! ¡Hoy no tiene la mezcladora! ¡Vamos a enviar un saludo para DJ Baloo Vicks! ¡Esa de cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Se llama otro día más sin verte! ¡No sé por qué! ¡No sé por qué! ¡Dice por qué no lo digo! ¡Dime por qué! ¡Yo! ¡Lo dice Mario Mendoza! ¡Me suena el coro! ¡Bonito! ¡Tra! 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 ¡Traviesos! ¡Luisicanos! ¡Acaban de llegar! ¡Para mi carnal! ¡Hacia el cielo! ¡Chagira, pollo, shorty! ¡Patrina! ¡El travieso, killer! ¡El cíclope! ¡Para el pollo! ¡Hasta México! ¡El chavino! ¡El bobu! ¡El perón! ¡Y todos los que faltaron! ¡Échale su pajazo, perrón! ¡Mamio! ¿Cómo se llama San Francis? ¡Otro día más sin verte! ¡Otro día más sin verte! ¡Ahí la van a escuchar en la taquería! ¡De Arbelo! ¡Rojas, rojas, 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 rojas! ¡Ahí la van! ¡Ahí la van! ¡Venga los zambones! ¡Venga los zambones! ¡Los de aquí! ¡No! ¡Cortesía de Mario Mendoza! ¡Nomás porque andan cargando mi cabina! ¡Allá! ¡Mamio! ¡Se llama! ¡Otro día más sin verte! ¡Mi amor! ¡Mam, mam, mamía! ¡Mam, mam, mam, mamía! ¡Así se baila, así se goza! ¡Ay! ¡Por Mario Mendoza! ¡No puedo más! Nada que hacer que pueda detenerte El sonido pocas cosas ya nos acompaña El sonido que te hace venir a bailar Para estar contigo No sé por qué, dime por qué Ya no puedo más Ya me es imposible chorrar Otro día más sin verte Para todas las chicas lindas que nos acompañan Vamos a bailar No hay razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Es otro día más Ya se va Esa 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 Esa